así es mis amigos vamos a continuar con un nuevo vídeo ok aquí en el famoso frijolazo miren aquí andamos en el ya famoso frijol de chicago es nomás qué belleza la de grecia qué elegancia la de francia hay mucha gente para quitarnos el cubrebocas pues y sin los lentes no podemos ver bien estamos bien seguidas somos puro amor mis chingones con las bicicletonas así que amiguitos síganos como don pepe blogs ya se las saben me chingones así que damas y caballeros síganos síganos miren aquí se ve muy padruquis vamos a ver si podemos entrar un poquito aquí adentro porque acá adentro se ve muy chingón miren miren como se ve acá adentro miren esto miren esto ok si ven esto si ven como se ve la gente miren qué bonito es lo bonito aquí en el frijolito ok gente tomándose fotos y nosotros haciendo un vídeo para don pepe blogs que se ve muy bien saludo saludo mis chingones quieren que les mandemos un saludito claro que también nos podemos mandar sus saludos mis chingones también síganos en instagram en facebook y donde quieran les mandamos un saludo Y ven esto Miren hasta allá arriba Como se ve allá arriba No, chingue Yo no me veo porque estoy muy negro Una vez más Qué bonito Así es mis amigos Acá en Ya me puedo ver poquito Porque estoy muy oscuro Estoy muy moreno Y eso que no soy el negro del Whatsapp Qué bonita morenita La quietita que yo quiero Qué bonitos ojos rojos Qué bonita mortisera Qué bonito que me quiera Tanto como yo la quiero Hay papel Así que Amigos Miren nada más Vaya me andaba cayendo Wow No me canso de ver el frijolazo Si ya me he venido varias veces Ya lo he visitado varias veces Pero cada vez que Que lo visito me sorprendo más Más y más y más Así que Nada más Wow Ese frijolazo no deja de sorprendernos Cada vez que vinimos Cada vez que vinimos Y como es él En cuidarse enamoró de ti Platícame Las que dedica el tiempo libre Así es mis chingones Por aquí vamos a dejar este video Porque ya lleva sus cinco minutitos Y dicen que hay que darle cinco minutos de fama Nada más Ok 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 Wow Así que Saludos Don Pepe Vlogs Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Saluditos para Vámonos Don Pepe Vlogs Ahí estamos mis amigos Saludos Saluditos para ¡Gracias!